hola de nuevo infonauta bienvenido o bienvenida a tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a afrontar la parte número 10 de este curso de cómo montar tu impresora 3d de bajo coste y alta resolución en este vídeo vamos a ver cómo instalar el soporte del extrusor el motor x y comenzaremos la instalación de la correa que moverá el eje x comenzamos en primer lugar nos tenemos que asegurar de que la altura de ambos lados es exactamente la misma para ello vamos a utilizar una cinta métrica para medir desde la tapa superior de cada uno de los motores zeta y si ves que alguno de los lados está un poco más arriba o un poco más abajo simplemente girando los muelles los motores o las varillas roscadas ajusta lo convenientemente a continuación haz una comprobación de medición desde la parte superior de la impresora ahora es el momento de abrir la bolsa en la que se encuentra el extrusor con su soporte el extrusor dispone de cuatro cables los dos rojos son los encargados de alimentar el calentador y los dos blancos son los encargados de enviar la temperatura a la placa este es el extrusor puedes observar que en el interior nos encontramos con un engranaje perteneciente a este motor el pulsador para poder introducir o sacar nuestro filamento un rodamiento y la punta con el nozzle y este cuadrado o bloque de aluminio sirve para transmitir el calor al hat tick así como para poder recibir la temperatura a la que se encuentra quitaremos el tornillo que se encuentra en la base dado que este tornillo sujeta nuestro extrusor a su soporte retiraremos el soporte y este es nuestro extrusor de momento lo vamos a apartar porque lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar este soporte para colocarlo en sus guías pero antes de ello tendremos que utilizar tornillos m3 asterisco 18 y tuercas m3 con ellas con un tornillo y dos tuercas por cada uno de los lados es decir vamos a necesitar dos tornillos y cuatro tuercas lo que vamos a hacer es preparar los anclajes donde irá sujeta la correa x a cada uno de estos tornillos le vamos a introducir una tuerca aproximadamente un centímetro en la parte superior hay ocho perforaciones pertenecientes a los orificios donde irán los tornillos para sujetar el soporte a los rodamientos de la parte superior y en la parte inferior del soporte ves cuatro orificios y a sus lados en ambos lados encontramos los orificios donde insertaremos estos tornillos hasta llegar a la tuerca la idea es que los tornillos pasen lo suficiente como para insertar una tuerca al completo una vez tengamos así los tornillos lo que vamos a hacer es proceder a insertar por la parte interior del soporte una tuerca en cada una de esas cabezas por último nos tenemos que asegurar de que ambas tuercas de ambos lados del soporte quedan firmemente apretadas y sujetadas al mismo observa el detalle de su colocación final ahora fijaremos el soporte Harvard y la siguiente soporte a sus rodamientos con tornillos m4 asterisco 8 haremos coincidir los orificios y a continuación introduciremos con la mano un tornillo en cada uno de los rodamientos después introduciremos el resto de tornillos voy a acelerar el vídeo para reducir su duración y 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 ahora fijaremos en su soporte el motor x asegúrate de que en la pegatina indica que es el motor del eje x tendremos que colocarlo con la clavija hacia abajo haciendo coincidir los agujeros utilizaremos tornillos M3 asterisco 25 para fijarlo y he acelerado el video para reducir su duración y 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 a continuación quitaremos el sobrante de la grapa eléctrica y insertaremos esa punta en uno de los tornillos con los dientes hacia arriba y procederemos a insertar la punta de la correa en la pieza donde está nuestro motor X recuerda que los dientes deben estar hacia arriba y una vez que giremos desde el engranaje la parte superior de la correa quedará con los dientes hacia abajo una vez lleguemos al final de la pieza contraria pasaremos por el rodamiento y volveremos a sujetarla a su otro tornillo de sujeción pero esto ya lo veremos en la próxima entrega y 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 nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonautas y 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